Si luego de ser capturado con varios bloques de clorhidrato de cocaína, y además tras ser detenido por el caso Metástasis, señalado como quien custodiaba la casa del narcotraficante Leandro Norero. ¿El policía Edwin Alexander Isecanales podría volver a las filas policiales? Sí. Y es que la vinculación a procesos penales por delitos no es en sí misma una causal para que los uniformados sean expulsados de las filas policiales. Es decir, para que los policías sean cesados. Deben tener una sentencia condenatoria ejecutoriada. Bueno, hay varios casos, hay muchos de los desvinculados que apelan, dentro de eso hay muchas acciones legales que se están dando, pero lo que nosotros buscamos como institución es justamente la depuración de las instituciones de estos malos elementos. Dentro de ese trabajo articulado tenemos las pruebas de confianza, el prolígrafo, el análisis socioeconómico, el toxicológico y el psicológico. El COESCOP también hace posible la reincorporación de los uniformados, con dos alternativas para que opere la reincorporación y ambas dependen de jueces. Por otra sentencia que ordene la reincorporación, y si se revierten los efectos jurídicos de la sentencia que provocó el cese. Es este abuso a las garantías constitucionales lo que facilita que los magistrados ordenen reincorporaciones de policías separados de la institución. ¿Cómo es delinquir? Bueno, le digo, hay muchos casos, muchos de los casos si ganan los amparos de revisión, claro, lógicamente vuelven, se reintegra, inclusive hay que intermitir. Pero lo importante es romper esos tecnicismos para que la Policía Nacional logre tener una contención de sus malos elementos y que realmente salgan de manera definitiva. El Código Orgánico de Entidades de Seguridad, COESCOP, que entró en vigencia a finales de 2017, establece nueve causas para la cesación de servidores de la policía. Solicitud voluntaria, cumplimiento del tiempo en servicio activo, incumplimiento de los requisitos para el ascenso, por integrar la cuota de eliminación del personal policial, discapacidad, destitución, muerte en actos de servicio, sentencia condenatoria y fallecimiento. Entre 2020 y 2023, un total de 286 expolicías dados de baja han logrado regresar a la institución a través de acciones jurisdireccionales. Además, el COESCOP establece que cuando un servidor policial es reincorporado debe tener el mismo grado, derechos y condiciones a los que hubiese accedido desde el momento de su cesación. En lo que va del año, en la zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, han sido detenidos 14 policías por delitos de delincuencia organizada, extorsión y narcotráfico.